En materia de estrenos, el brillante de la semana es Cold War, premiadísima película del director polaco Paweł Pawlikowski, el mismo de la bellísima Ida, producción ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el 2014. Acá el núcleo va a ser una apasionada historia de amor marcada por la imposibilidad, entre un músico y una cantante de distinta nacionalidad y temperamento, que se desean profundamente pero que no pueden estar juntos por mucho tiempo. Como telón de fondo y un escenario austero y dramático, la guerra fría y la Europa de posguerra. Retratada al igual que Ida, nuevamente con una fotografía en blanco y negro, con una belleza y expresividad impactantes. Llena de grises, de contrastes y sobre todo con un juego magistral de iluminación que nos remite a lo mejor del cine negro y del melodrama, con composiciones visuales memorables. Lo mismo el sonido y el uso de la música, que va desde canciones tradicionales polacas hasta el jazz. Imperdible. Y un datito más, esta historia está inspirada en la historia real de los padres del mismo Pawlikowski, que decía que eran personas con historias extraordinarias, pero que como pareja eran un desastre. Se llama Cold War y se estrena hoy en 26 salas en todo el país. Il sonido y el de los padres del mundo. LUCAS en todo el mundo. que se llame en las noches ¡Ay, ay, ay! ¡Claras ojos que se puede ver que no puedes ver, que no puedes ver, que no puedes ver. Me matura te prometió, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ja chłopca haps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję. Dziękuje za oglądanie.